Hola, 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 qué tal, amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón, hoy una transmisión más para todos ustedes, hoy más temprano, más temprano, ¿por qué? Porque queremos llegar a más y más personas con todos ustedes, más temprano que porque dicen que luego las desvelo o los desvelo mucho, así es que hoy, hoy estamos más temprano, yo espero que este horario les sea cómodo, háganmelo saber para que así nuestras transmisiones, nuestras transmisiones siguientes puedan ser más temprano, ¿qué opinan? ¿Me podrían ayudar con sus comentarios para decirme si más temprano o más tarde? Háganmelo saber, háganmelo saber porque la verdad con eso nos van a ayudar mucho, mucho, mucho. Bien, antes de dar inicio, les quiero recordar que estaremos, mi compañero Ricardo Guerra y su servidor Miguel Rincón, presentes en Expo Reforma, Expo Manualidades Reforma, así es que no se lo pueden perder los días 27, 28, 29 y 30 de abril, ustedes ahí van a poder adquirir insumos, herramientas, materiales, porque tienen sin número de expositores, toda la planta baja, ahí en Expo Reforma, ustedes van a encontrar expositores con pasta moldeable, madera, tejido, alambrismo, nosotros vamos con reciclado, con pinceladas, con falsos acabados, aplicaciones, la verdad no se lo pueden perder. Recuerden, el día 27, 28, 29 y 30 de abril, ¿en dónde? En Expo Reforma, que se encuentra en la calle de Morelos, número 67, Colonia Juárez, entre Abrán González y Bucareli, a dos calles de Reforma, a dos calles del reloj chino, a tres calles del metro Hidalgo, o sea que hay muchos medios de comunicación, es en la Ciudad de México, ahí muy cerquita, pues prácticamente estamos en el centro de la ciudad, así es que no se lo pueden perder 27, 28, 29 y 30 de abril en Expo Reforma. La entrada va a ser de las 10 de la mañana y vamos a estar ahí hasta las 8 de la noche, así es que fíjense cuántas horas van a ser, cómo van a disfrutar ustedes aprendiendo manualidades, artesanías, pintura, tejido y tantas, tantas cosas más. La verdad, se la van a pasar súper bien y qué mejor que irnos abrazada, papá Chari, bueno, ¿por qué no dar ese cariño? Mucha gente nos había preguntado, ¿cuándo van a estar en Ciudad de México? ¿Cuándo van a estar en Ciudad de México? Bueno, pues por fin llegó el momento en que estemos mi compañero Ricardo Guerra y su servidor Miguel Rincón, visitan, que nos visiten en Expo Reforma. También las invito y los invito para que sigan la página de este tan importante evento en Facebook. ¿Y cómo lo van a encontrar en Facebook? Como Expo Manualidades, Naucali y Reforma. Y ustedes ahí van a poder estar informadas e informados de todo, de todo lo que va a acontecer en el mundo de las manualidades en esta temporada. Además de eso, también estaremos en el mes de mayo en Expo Naucali, frente a las torres de satélite. Uy, no se pierdan esas transmisiones. Y bueno, vamos a vamos a saludar a Erickson González. Muchas gracias. Saludos, Sacha, en Venezuela, desde la Ciudad de México. Hoy aprendiendo algo nuevo. Sí, el pincel dentado. Van a ver qué bonito les va a quedar. Ruth Elizabeth Contreras. Saludos, saludos allá en Tamaulipas. Si quieren adquirir servilleta alemana, servilleta decorativa, visiten a nuestra querida amiga Ruth Elizabeth Contreras. Gracias, gracias. Gracias a Blanca Estela Carvajal. Muchas gracias, mi querida Bec. Muchas gracias. Hoy es muy temprano, muy temprano para esta transmisión. Y la verdad lo quise hacer porque hay mucha gente que me dice que los desvelo mucho. Entonces, son pruebas. Este, ahora sí que va a depender de ustedes si este horario se queda o lo hacemos como ya es costumbre, más noche. Así es que vamos a comenzar. Fíjense bien. Vamos a hacer un proyecto en pinceladas. Y vamos a esperar a que nuestra camarita se instale. Mientras, déjenme sus comentarios. Yo los leo. Y vamos a comenzar porque la verdad está increíble esta técnica que les quiero compartir a todos. A todos ustedes. Sé que van a aprender mucho. Hoy aprenderemos la técnica de pinceladas. Pinceladas con pincel dentado. Ana Nieva, muchas gracias. Saludos, saludos allá en tu trabajo. Uy, gracias. Gracias. Qué alegría, qué alegría que estén y que estemos ahí en la oficina haciéndoles compañía para que ustedes disfruten de esta transmisión. Esta transmisión que la verdad, como saben ustedes, la hacemos con mucho, con mucho cariño. Así es que, por favor, déjenme sus comentarios. Ayúdenme a compartir. Díganle a sus amistades. Ahí es que la transmisión ahora va a ser más temprano para que así lleguemos a más y más y más personas. Esa es la finalidad de poder estar con ustedes. En la parte de abajo hay una flechita medio curva que ustedes pueden poner, compartir, para que lleguemos a más personas. Gracias a todas aquellas personas que ya están conectadas y a las que se vayan conectando. Denle su dedito arriba para que así puedan ustedes estar con toda, toda la información. Y bien, fíjense bien. Vamos a hacer un círculo para hacer mis flores. Así. Bien sencillo. Un círculo. Vamos a comenzar a hacer formas. No tiene que ser. Fíjense bien. Siempre hago yo el pétalo de esta manera. Ahora lo vamos a hacer un poco más cuadrado y más, más irregular, más irregular. Vean aquí. Aquí vamos a hacer unas que van dobladas. Vamos a trabajar de esta forma y vamos a poner un medio círculo. Aquí otra bolita más. Van a ver que el diseño les va a encantar como me gusta a mí. Ya estaba así. En la mañana salí al jardín y me puse a contemplar porque recuerden que en la casa tenemos muchos geranios que afortunadamente, yo les digo, estamos bendecidos porque las plantas se nos dan muy bien. Entonces, estuve observando y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué flor vamos a hacer? Y bueno, salieron estas flores del campo. Estuve observando los pétalos de las plantitas que tenemos en el jardín y son pétalos irregulares. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es trabajar de esta forma, de forma irregular y además de eso vamos a trabajar con un, con un, con un pincel que es un pincel dentado. Quiero agradecer mucho a Ruth Elizabeth. Gracias, gracias por ese super chat que nos acaba de mandar. Gracias. Es nuestra fan número uno. Muchas gracias. Gracias, mi querida Ruth. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar y ya saben ustedes que con eso ustedes nos apoyan para seguir realizando estas transmisiones. Sé que les va a gustar, sé que les va a agradar y también, ¿por qué no? También van a aprender mucho. ¿Qué dónde pueden aplicar esta técnica? La pueden aplicar en madera, cerámica, vidrio, tela, cartón, unicel, la superficie que ustedes quieran. Es muy importante de que ustedes siempre usen las pinturas adecuadas. Que tienen dudas, escríbanme y yo les doy la solución. Bueno, vamos a, si no me la sé, investigamos qué pintura les puede quedar para qué superficie. La verdad, yo estoy muy contento de estar hoy muy, muy temprano porque estoy viendo que hay caritas que nos siguen todo el tiempo y la verdad, sus comentarios para nosotros también son muy, muy importantes. Y así, vean aquí, aquí vamos a hacer estos tallos. Ok. Ya tengo mis flores hechas, ya las tengo. Ahora voy a sacar, pero van a ser ahora puras ramitas, vean nada más, puras ramitas. No voy a hacer más que unas hojas que van a ir muy, muy perdidas, pero pueden observar aquí. Aquí ustedes pueden ver cómo van esas, esas rayitas. Saludos. Aleti, Aleti Pérez, hola, gracias, gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Y aquí pueden observar puras líneas. Hoy vamos a hacer este diseño. Se los dejo ahí para que hagan la captura de pantalla en lo que yo voy poniendo el color en mi paleta. Mi paleta de color. Vamos a poner los colores, el colorcito ahorita para las prácticas. Y aquí ya lo tenemos. Ok. Aquí yo espero que ya hayan hecho la captura de pantalla. Sí, muchas gracias por estar con nosotros y por apoyarnos. Mariana y Eva, saludos. Muchas gracias. A mi Eva, perdón. A mi Eva, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir, por estar aquí apoyándonos. Aquí ya hicieron la captura de pantalla. Ya voy a retirar mi diseño. Se quita nuestro diseño, se va. Y aquí vamos a comenzar. Voy a trabajar con un pincel plano. Fíjense bien. Voy a trabajar con la línea Black Cold de Dynasty. Aquí ustedes pueden ocupar los pinceles que tengan en casa. Aquí ustedes tienen un pincel plano. Yo voy a ocupar un pincel plano del número 18 para ponerles la muestra. Y qué es lo que voy a hacer. Voy a cargar mi pincel con un poco de agua. Vean. Siempre voy a humedecer. Retiro el exceso en el borde del pincel. Cargo. Hay mucha gente que luego en ocasiones les dice, hagan técnica de flotado o de difuminado. Pero no les dicen cómo la deben de hacer. Aquí lo van a aprender correctamente. Mi pincel trae humedad. Aquí voy a cargar un poco de color en un solo canto del pincel. Del otro lado tiene el agua. Aquí voy a descargar en mi paleta de color. Y qué es lo que voy a hacer para que no se contamine. Voy a voltear mi pincel y descargo. Vean. Y estoy trabajando en un área muy pequeña y de esta forma mi color no se va a contaminar. Hay mucha gente y voy a decir los errores porque sí hay mucha gente que lo hace y les tenemos que corregir esos errores. Ok. Aquí. Voy a cargar nuevamente mi pincel. Esta es la forma correcta. Vean. Aquí vamos a hacerle una flechita. Pero hay mucha gente que en ocasiones le dicen, descarga tu pincel y sobre de lo que ya habían descargado no les importa. Así. Y a la hora que van a hacer el trazo les sale todo manchado. O lo que hacen es esto. Agarrarlo de una forma que no es chata sino de lado. Vean. Y cuando empiezan es que no me sale el color. Se me contamina. No, no es que no les salga. No es que se les contamine. Simplemente no están cargando adecuadamente. Vamos a cargar nuestro pincel. Cargo. Descargo en mi paleta de color. Volteo. Y con esta humedad que tengo. Con esta humedad. Ustedes van a hacer técnica de flotado. Y voy a hacer. No la técnica de flotado recta. Sino la irregular. Y aquí voy a hacer. Sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Vean nada más. Vean qué bonito se ve. Si yo esto se lo voy a poner a mis pétalos. Si yo lo hiciera de forma recta. Vean cómo se vería. ¿Cuál les gusta más? Se ve. Para unas flores. Se ve más bonito esto. Yo espero que si lo estén viendo bien. Que no se esté viendo lejos. Si no. Espérenme tantito. Y aquí. Voy a bajar un poco más. Esto de la cámara. Porque está muy alto. Y así ustedes lo van a ver mucho mejor. Ok. Pueden observar nuevamente. Aquí voy a hacer mi pincelada. Zig, zag. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Vean qué bonito se ve. Pero, si yo hago la pincelada recta. Vean. Ahí está. Ahí está la diferencia. Cómo queda con una y cómo queda con otra. Pero también. Vamos a hacer técnica de flotado también. De forma más, más este. Recta. Vean aquí. Aquí voy a flotar. Porque voy a flotar la parte de afuera de mis pétalos. Vean qué bonito. Esto sí va recto. Aquí no voy a poner que se vaya, este, el movimiento. Vean qué bonito. Sí. Es muy bonita esta técnica. Y para hacer las hojas. Ay, qué bonito. Vamos a cargar el pincel. Cargo. Descargo en mi paleta de color. Descargo. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Punta. Inclinado mi pincel. Punta. Apoyo. Deslizo. Punta. Punta. Apoyo. Deslizo. Punta. Vean qué bonito se ve esta hoja. Con este mismo pincel. Lo voy a hacer posteriormente con el delineador. Pero así, con este mismo pincel, ustedes lo van a hacer, vean, mis ramitas. Vean qué bonito, qué bonito salen mis ramas con el pincel plano. Ustedes dirán, ay, es un pincel muy grande. Pues vean, como teniendo un buen filamento, sale perfectamente bien. ¿Ok? Hasta ahí, yo espero que no haya ninguna, ninguna duda. Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué dicen, por qué decimos pincel dentado? Vamos a mostrarles el pincel, cómo se ve el pincel dentado. ¿Qué diferencia hay? Aquí lo ven chato. Aquí lo van a ver. No es de que esté cortado, es como un corte en ondas. Aquí tengo otro que también se ve perfectamente bien, que es de la familia de los pinceles duet. Vean ese zigzag que tiene. Entonces, lo hay en angular, también lo hay en pincel redondo, lo hay en plano. Y es la forma en que ustedes van a poder trabajar perfectamente. Vean aquí, aquí está en chiquito y aquí se ve perfectamente. Este es el pincel dentado y con este pincel ustedes lo van a poder realizar perfectamente. ¿Qué pinceles estoy utilizando? Pinceles Dynasty. Voy a usar el pincel Black Gold de Dynasty. ¿Ok? Hasta ahí, yo espero que nadie tenga ninguna, ninguna duda. ¿Cómo voy a trabajar con mi pincel dentado? Voy a cargar mi pincel, ya saben que yo acondiciono con un poco de humedad. Cargo, voy a ir cargando, cargué con agua para aligerar la pintura. Vean. Y vean la forma que tiene mi pincel. Aquí se ve claramente. Yo lo que voy a hacer es únicamente trabajar con la punta. Punta, apoyo, deslizo, giro mi pincel y termino en punta. Punta, apoyo, arrastro, punta. Vean qué bonito va dejando esa degradación. Si ustedes observan, hay algunas flores que tienen esa degradación, ese, no esa degradación, ese zigzag, ese movimiento irregular en la punta de sus pétalos. Vean qué bonito. Vean qué bonito se ve esa técnica, la verdad. A mí, a mí me gusta. Son de filamento de nylon. Son pinceles de filamento de nylon, pinceles sintéticos. Hay quienes le llaman sintéticos o pinceles de taclón, que le llaman también. Que la verdad para mí, son pinceles de filamento de nylon. Ok, aquí ya lo tenemos. Y yo, como siempre, como buen estudiante que soy, trato. De vez en cuando voy a poner, ya tengo mi base, ya tengo mi superficie. Ahí ya la tengo en color azul, azul, que te quieras. Y fíjense bien, vamos a trabajar con un pincel, un pincel de salida larga. Para que luego no me digan, no maestro, es que a mí no me sale, porque luego sí hay mucho de, no me sale maestro. Voy a cargar mi pincel con un poco de este color verde, pero voy a diluir la pintura. Aquí voy a ocupar un pincel liner de salida larga. Aquí se ve, vean. Vean qué tan largo se ve. Ok, aquí voy a trabajar y voy a hacer todos mis tallitos, todas mis ramas que yo les dije que quería que se viera. ¿Sí? Vean aquí. Casi no voy a usar ahora muchas hojas, pero vean. Son ramitas irregulares, que se van a ver lindas, que nos van a ambientar. Recuerden que a mí me gusta ponerles cosas que ustedes puedan realizar en casa. Yo estoy trabajando con pintura acrílica. ¿Sí? Aquí pueden ver cómo voy saliendo. La verdad, para mí es bien bonito poder trabajar, poder estar haciendo este tipo de proyectos. Que ustedes no batallen tanto. Yo les decía en alguna ocasión, yo también fui estudiante, también tuve que aprender, también tuve que estar con todos ustedes para poder aprender como lo hacen cuando vamos a la primaria. O sea, todos. Hay quienes, bueno, ya lo traen. Bueno, qué bueno. No todos lo traemos. Tenemos que practicar. Tenemos que estudiar. Pero yo les digo, la verdad, sí hay mucha gente que dice, es que yo ya lo sabía, es que yo lo hago. Yo no necesité ir a la escuela. Ay, pues qué bueno. Pero yo creo que todos necesitamos aprender porque necesitamos conocer técnicas, productos, aplicaciones, todo esto. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo opino, ¿verdad? Habrá gente que diga, ay, es que este señor dice cosas que no, pero no. Simplemente que yo creo que todos tenemos que aprender un poco de todos. Ok. Aquí, fíjense bien. Voy a poner un poco de color turquesa o aguamarina. Sí. Aquí tengo un color turquesa o aguamarina. Para lo cual, voy a cargar mi pincel redondo. Cargo en el color verde oscuro y un poco de color turquesa o aguamarina, Martín, es aguamarina. Bien diluida la pintura. Bien, bien diluida. Y fíjense bien, voy a hacer una que otra hojita por aquí, hojita por acá. No voy a poner tantas, es apoyo, arrastro y giro. Y ustedes van a poner, van a ambientar, van a hacer hojas perdidas. Es muy sencillo. Se van a ver muy poco, por eso estoy usando mucha agua y usé un poco de color aguamarina o turquesa, que le llaman. Hay quienes le llaman brisa del mar, también hay una marca que la tiene como brisa del mar. Es un color verde muy clarito. Y a mí me sirve para nada más crear algunas sombras de luz. Vean, cerca de las ramitas voy poniendo una que otra hoja. No necesitan poner mucha. Vean ahí, ahí se ve perfectamente bien. Sí, ahí se ve perfectamente bien. Ustedes lo están observando. Son ramitas muy, 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 muy perdidas. Más bien, no ramitas, hojitas muy perdidas. Ahí se ve claramente. Ok. Aquí ya lo voy a bajar. Y vamos a comenzar. Ahora sí, con lo bonito es lo bonito. Vamos a poner un poco de color rosa. Hay quienes le conocen como rosa claro, rosa pastel. Es opcional el color que le quieran poner, ¿sí? Yo siempre les digo, nada más adapten sus pinceles a la superficie que van a trabajar. Aquí, fíjense bien. Tengo un pincel pequeño, dentado, cargo por ambos lados. Y aquí voy a poner apoyo, arrastro, híjido. Vean cómo se van viendo las puntas de mis pétalos despeinados. Ok. Hasta ahí creo que vamos bien. Apoyo, arrastro, híjido. Apoyo, arrastro, híjido. Apoyo, arrastro, híjido. De esta forma, ustedes van a realizar estos pétalos de las flores con rosa claro, por favor. Bueno, ustedes ya le pueden cambiar el tono, pero siempre es con un color claro. Ahí se va viendo cómo se van quedando despeinadas. Acá tengo otra pequeñita, vean. Aquí tengo otra pequeñita aquí dentro del lado. Aquí salgo, apoyo. Es tan bonito hacer pinceladas. Yo le agradezco mucho a todas aquellas personas que me acompañan en cada transmisión. Vamos a poner esta más grande. Y a quienes ven mis videos posteriormente, le quiero agradecer mucho a Erickson. que nos sigue desde Venezuela y que está siempre apoyándonos cada que subimos un video para todos ustedes. Gracias por estar. Gracias por comentar. Vean qué bonito, qué bonito se ve. ¿Les gusta o no les gusta? Ahora, voy a poner unos en color fucsia o color rosa mexicano, color un rosa fuerte. No necesitamos tanto. Es cargo, vean aquí. Y aquí voy a hacer unos más pequeños. Aquí abajo, vean. Apoyo. Apoyo, arrastro. Apoyo, arrastro y cicho. Ok, vamos a dejar descansar este pincel y vamos a trabajar con un pincel lengua de gato. Este sí es un lengua de gato normal, no es dentado. Y aquí vamos a poner el color fucsia y vamos a hacer los pétalos más pequeños. Apoyo, arrastro y jalo. Apoyo, arrastro y jalo. No estoy terminando en punta para respetar mi centro, el centro de mi flor. Vean qué bonito. Así de fácil y sencillo ustedes pueden ambientar cualquier rincón de su hogar de una forma sencilla, fácil, práctica, divertida, pero sobre todo económica. Vean aquí. Aquí estamos poniendo estas pinceladitas muy básicas, muy sencillas, pero muy elegantes, la verdad. Ok, hasta ahí. Yo espero que ustedes no tengan absolutamente ninguna duda. Vamos a trabajar primero todas las flores en color rosa, ¿ok? Aquí limpie mi pincel, el mismo pincel, el mismo pincel lengua de gato, lo estoy utilizando, lo voy a utilizar para flotar. Cargo un canto del pincel, descargo, vean, aquí se ve como estoy descargando, por ambos lados. Y aquí ya voy a comenzar, voy a dar un poco de sombra sobre mis pétalos, vean aquí. Para que se vea la sombra, que estos pétalos están en el frente y estos están atrás. Aquí vamos a poner este. ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a flotar con técnica de zig zag, si se acuerdan? Bueno, lo vamos a hacer con el pincel lengua de gato. Pueden observar, subo bajo, subo bajo, subo bajo. Ahorita les voy a poner la muestra para que ustedes lo vean, cómo lo pueden hacer con el pincel lengua de gato y cómo lo pueden hacer con el pincel plano. Ustedes, yo siempre trabajo con ambos pinceles y ustedes lo pueden realizar tan fácil y tan sencillo. Ok, aquí pueden observar, aquí cargo, descargo en mi paleta de color. Aquí va con el color, con el pincel plano y pueden observar cómo se va notando. Aquí es el tamaño de mi pincel, que es un poquito más grande. Y les digo, muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo le haces para pintar con pinceles tan grandes? Yo creo que ya es la costumbre y cuando quiero enseñar algo pequeñito, se me complica porque mis pinceles siempre tengo los tamaños más grandes por lo general. Pero bueno, pues, sobre todo cuando estoy haciendo, hago alguna presentación en vivo o que doy alguna clase, ocupo mucho los pinceles grandes. Ok, hasta ahí, yo espero que ustedes no tengan ningún problema. Voy a poner un poco de color alizarin. El color alizarin me va a servir para poder trabajar sobre el color fucsia o rosa mexicano. Y aquí cargo, descargo. Y voy a trabajar de la misma manera. Voy a poner suaves, suaves movimientos. Vean. En zigzag. Lo pasemos a poner así. Yo creo que así también me van a poder ver bien. Para que así no pueda yo también poner la mano para que no les tape. Sí, aquí ya está el zigzag. Que les tiembre la mano, ¿eh? Recuerden que cualquier comentario, bueno, malo o regular, ustedes nos pueden escribir a EstudioMiguelRincón.com o bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. No olviden suscribirse a este, su canal, Estudio Miguel Rincón. Háganme saber si les va mejor este horario para poder seguir transmitiendo para todos ustedes. O les gusta un horario nocturno, díganmelo. Díganmelo y háganmelo saber. Ok, hasta aquí. Yo espero que ustedes no tengan ninguna duda. Aquí voy a cargar mi pincel lengua de gato con un poco de color rosa claro y en la punta voy a poner, fíjense bien, rosa claro. En la punta un poco de color fucsia o magenta. Y aquí voy a hacer una gotita. Apoyo, arrastro y giro mi pincel. Aquí también puedo hacer lo mismo. Apoyo, arrastro y giro mi pincel. Apoyo, arrastro y giro mi pincel. Aquí nada más apoyo. Habrá algunos que nada más puedan apoyar por lo pequeñitos que están. Y si no los tienen, también los pueden ir creando. Vean aquí. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos. Ahora, usando un poco de color blanco. Blanco que te quiero blanco. Blanco, así, así, el puro blanco sencillo, simple. Yo ocupo poco blanco, no ocupo tanto. Y fíjense bien, aquí voy a cargar un poco de color blanco. Descargo en mi paleta de color. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí, ya lo que voy a hacer es únicamente flotar. A ver, ahí lo estoy cuadrando para que ustedes lo vean bien. De para acá o para allá. Ahí está, ahí está. Y aquí, fíjense bien. Aquí, en la parte alta, voy a flotar un poco en color blanco. En los que puse en rosa claro, vean, nada más estoy flotando un poquito. Un poquito en la parte hacia arriba. En estos, estos ya se quedan de esa forma. Usando mi pincel delineador y el color verde. Si se dan cuenta, no llevamos tanto trabajo. Y sí podemos hacerlo mucho más rápido. Y aquí, punta, apoyo, deslizo, punta. Sí, de esta forma, ustedes van a colocar los cépalos de mis botones. Sí, hasta aquí. Si tienen duda, escríbanme ahorita y yo les doy respuesta. Sí. Vean nada más. Así de fácil y sencillo. Hacemos unos cépalitos. Los botones van cambiando. Hay unos más redonditos que otros en las flores. Hay unos que son más alargados, como si fueran los de las margaritas. Es importante de que ustedes vean. Yo las invito, o los invito, que vayan a un invernadero. Y cuando vean las flores, vean los botoncitos. Vean cómo va el cépalo. Qué pueden hacer, cómo le pueden poner. Y van a ver que se van a divertir. Hasta ahí, yo espero, no haya ninguna duda. Ahora, usando mi pincel fuente. Voy a poner un poco de color amarillo. Y un poco de color amarillo claro. Amarillo claro, muy clarito, muy clarito. Vean aquí. Ok, aquí ya lo tengo. Entonces, ahora voy a usar un pincel fuente. ¿Cuál es el pincel fuente? El pincel fuente hay unos que vienen más marcados que otros, pero aquí se los voy a mostrar. Vean aquí. Aquí está el de la familia Duet y aquí está el del Black Coat de Dignas. Y tienen un pequeño orificio en el centro. Este pincel nos va a servir para que ustedes puedan apoyar y puedan hacer uvas, puedan hacer círculos, puedan hacer pelaje o bien. Puedan ustedes también, en determinado momento, únicamente apoyan, abren y no le pasa nada al pincel. Vean aquí. Vean. Aquí yo lo estoy abriendo al 100. Y vean, no le pasa absolutamente nada. Este también. Lo voy a abrir al 100. Y ahí está. Ok. Bien, voy a cargar el color amarillo y color amarillo claro. Cargo, descargo y aquí voy a hacer el centro de mi flor. Voy dando un pequeño giro. Este pincel fuente para esto me va a ayudar. Ok. Aquí está esto. Ahí ya me faltaron unos sépalos. Vean qué bonito se ve esto. La verdad, a mí me gusta, me gusta jugar siempre con los pinceles. Me gusta ponerles muestras de algo que no hayan hecho o de que a lo mejor están haciendo y les damos más tips. Les digo que hay mucha gente que nos dice, ya lo sabía y qué bueno. Pero hay gente que no lo sabe. Entonces, tenemos también que ayudar a la gente que está aprendiendo. Yo, la verdad, disfruto mucho porque yo alguna vez, lo vuelvo a repetir, fui estudiante, fui estudiante. Y me gustaba aprender. Claro, en aquella época no había redes sociales, no había internet, no había todo esto que hay hoy en día. Y teníamos que opagar, opagar. Vean ahí el sépalo y aquí abajo. Ok. Hasta ahí, no hay dudas, ¿verdad? Ok. Voy a diluir mi pincel, mi color blanco, con suficiente humedad. Vean aquí. Suficiente humedad para que mi pincel liner corra perfectamente. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a perfilar. Irregular. Irregular. No tiene que verse derechito porque mis pétalos no se están viendo derechitos. Ok. Vean aquí. Es irregular en esta técnica. Aquí van a aprender a trabajar el pincel fuente. Ya vieron el pincel liner, el pincel dentado. Y pincel plano, lengua de gato. La verdad es muy importante el uso de los pinceles. Yo las puedo dejar así, pero también les puedo dar un poco de luz irregular. Y ahorita que vean ya toda la composición completa, van a ver qué lindo se ve todo nuestro cuadro. Que lo van a poder aplicar sobre madera, cerámica, vidrio, tela, cartón, unicel, la superficie que ustedes quieran. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? Qué fácil, qué sencillo. Ahorita estoy esperando a que seque el color amarillo para que podamos poner algunos pequeños puntitos con color color. El color café, el color café, el color marrón. Esto nos va a ayudar. Y aquí, vean. Aquí voy a poner un poco de color marrón. No necesitamos tanto. Y aquí voy a diluir mi pintura, ¿sí? El color café. Y aquí voy a poner, voy a intercalar finos puntitos, vean. Finos puntitos en color café entre el pétalo y el centro de mi flor. ¿Sí? De cada una de mis flores. De esta forma, ustedes van a ir poniendo las semillitas, todo lo que conforma el centro de mi flor. Vean qué bonito se ve. Es un toque muy, muy sencillo, muy suave. Aquí lo van a anotar más, vean. De esta forma. Acá, de este lado. Ok. Aquí lo puse con color café. Y ahora, va a venir un toquecito más. Con, ¿con qué color crees? Con el color blanco. Blanco, que te quiero blanco. Y aquí voy a, voy a repetir el mismo proceso. Recuerden, estoy trabajando con un pincel liner de salida larga. Del número uno. No, del número cero, perdón. De la línea Black Silver de Dynasty. Y con ese toquecito, vean, que le pongan ahí. Se va a ver increíble. Como se va viendo. Como va resaltando. Son flores totalmente básicas. Para aquellas personas que se inician en la pintura decorativa. Y también, para los que ya han hecho y que, y que se les olvidó que empezaron. Pues bueno, también para que ustedes practiquen. Y de esta forma puedan decorar cualquier rincón de su hogar. Imagínense esto pintado con pintura de horno en unas tazas. O en una tetera. Sería increíble. Hay tantas y tantas técnicas. Tantas y tantas y tantas técnicas que tenemos. Ok. Aquí, ya lo tengo. Pero ahora voy a poner un toquecito. Un toquecito para terminar ya estas flores. Y nos vamos con las grandes. Y voy a poner una gotita muy pequeña de color naranja. Y el color naranja lo vamos a ponerlo en el centro de cada una de mis flores. Vean aquí. Para que le dé vida. Para que le dé color. Y para que ustedes las vean más alegres. Más festivas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parecen estos detalles? Y antes de irnos a las flores principales. Que la verdad se van a divertir. Vamos a mandar unos saludos a Gloria Martínez. Profe, está trabajando en superficie lisa. Se podrá sobre un cristal o tela. Se puede perfectamente. Perfectamente, recuerden que yo hago mucha pincelada sobre tela. Así es que ya les estaré haciendo un proyecto otra vez sobre tela. Y también sobre vidrio. Porque no hay que unemos algunas cosas que están pendientes y que estaban detenidas. Pero ahora que ya estamos más temprano. Vamos a estar haciendo más y más técnicas. Más ideas para todos ustedes. María del Carmen Martínez. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Dice que está hermoso. Muchas gracias. Gracias, Melita. Gracias. Gloria Martínez. ¿Son claveles? No son claveles. Son unas flores similares a los mirasoles. O no, más bien son mirasoles. Es muy diferente la flor de girasol y la de mirasol. Así es que estén pendientes. Flor de mirasol la van a encontrar ustedes en los jardines, en los parques, en los bosques. La verdad, son flores hermosas. María Amieva, ¿es igual trabajar con óleo o con acrílico? Sí. Para mí, sí. He hecho técnica de pinceladas. Aquí en este canal van a encontrar cómo realizar hojas con pinceladas con óleo. Mucha gente me decía, no es que no se puede que el óleo que tienes es muy pastoso. Claro que se puede. Siempre se puede hacer las cosas cuando uno quiere. Edson González. Gracias, profe. Gracias a usted. Estamos creciendo más allá de nuestras expectativas. Gracias, gracias, de verdad. Qué bueno que les está gustando mi trabajo. Qué bueno que les gustan las clases. Y yo espero continuar con todos, con todos ustedes. El taller de Eli. Muy bella, profe. Me voy a comprar ese pincel dentado. La verdad, es excelente ese pincel dentado. Gloria Elena Ríos. Buenas noches, señor Miguel. Ay, cuánta formalidad, señor. Nada más dime, Miguel. Yo soy tu amigo y la verdad, lo hago con mucho cariño. Aquí estoy maravillada. Qué bueno que les está gustando. Y saludos allá en Medellín, Colombia. Degústate a mi salud. Una bandeja paisa, por favor. Uy, qué delicia. Ay, la bandejita paisa. Bien. Vámonos con lo que sigue. Vámonos con lo que sigue. Y lo que sigue es tan bonito. Tan bonito. Que van a ver ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a ver por acá lo que sigue. Acá está. Voy a usar el pincel dentado de la línea Black Gold de Dynasty. El angular, perdón. Para que ustedes lo vean. Voy a ocupar el color marfil. Color marfil. Y voy a trabajar. Apoyo. Arrastro. Con mi pincel. Y termino en punta. Apoyo. Arrastro. Aquí me faltó. Algo que alguien me decía hace en un comentario. Que le faltaba humedad antes de llegar a la punta. Hay que acondicionar nuestro pincel con un poco de humedad. Porque si estamos trabajando sobre papel. El papel es muy absorbente. Apoyo. Arrastro. Y tal. Vean qué bonito. Vean qué fácil. Pueden pintar ustedes. con un pincel dentado angular. Y se van quedando esos pequeños cortes irregulares. Vean ahí. Aquí voy a voltear un poquito para que ustedes lo aprecien. Que mi mano no les tape. Y aquí se ve perfectamente. Ok. Háganme saber. Recuerden que quiero saber si les va bien este horario. O quieren que me vaya en un horario más nocturno. Yo no tengo problemas por horario. Pero ustedes para que nos puedan ver. Nos puedan seguir. Y puedan apoyar nuestro trabajo. Aquí estoy trabajando. Vean. Pinceladas. Suaves. Únicamente para hacer mis pétalos. Qué bonito, ¿no? Esa forma irregular que me deja el pincel. La verdad. A mí me encanta. Y si ustedes van en el bosque. Y ven la flor. Mirasol. Son por lo general. Flores blancas. O violetas. Hay rosas. Y también he visto unas que son como color más tirándole a marfil. Como este que estoy usando. Y la verdad. A mí me encantan. Son flores muy, muy bonitas. Su hoja es muy bonita. Y cuando está el sol en su apogeo. Ustedes pueden observar para dónde gira. Es como el girasol. Pero más bonita. Porque es pequeña. Es muy. Es una flor muy frágil. Sí, pero muy, muy bonita. Ok. Hasta ahí. Creo que vamos bien. Yo espero que nadie tenga dudas. Yo espero que. Todo mundo. Esté aprendiendo. Miren qué sencillo. Es tan fácil. Recuerden que los esperamos el 27, 28, 29 y 30 de abril. En donde en Expo Manualidades Reforma en la calle de Morelos número 67, Colonia Juárez, entre Abrán González y Bucareli. De las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Ahí estaremos mi compañero Ricardo Guerra y su servidor Miguel Rincón. Dándoles ideas, opciones para que ustedes aprendan de una forma sencilla, fácil, práctica, divertida, pero sobre todo económica. Ok. Hasta aquí ya tenemos nuestras flores. Ahora, usando un poco de color gris y en lo que seca el color marfil, para dar el siguiente paso. Vamos a trabajar con un pincel plano, el color gris. Yo estoy usando un color azuloso, un azul acero. Voy a usar un color gris, zafiro. Descargo en mi paleta de color. Perfectamente. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar una sombra en la parte baja de algunos de mis pétalos. Como por ejemplo, esta parte. Porque la luz va a venir de arriba. Entonces le pongo esta sombra con técnica de flotado. De forma recta, ¿vean? ¿Sí? Nada más es la mitad de la flor en la parte de abajo. ¿Sí? Traten de no dañar las puntas que ustedes tienen, que fue el efecto que les dejó el pincel. Lo puedo hacer antes de dar la pincelada. Pero realmente no sabemos dónde me va a quedar la pincelada. Es por eso que yo lo hago de esta manera. Y de esta forma, también aprendo a tener control en el pincel. Que es muy importante. Que ustedes controlen el pincel. Porque muchas veces decimos, ¡ay! Lo hago primero. Y ya después como que de no. Hay que aprender a tener control en el pincel. Y de esta forma, ustedes lo van a ir obteniendo. Vean aquí. Aquí ya lo tenemos. Yo espero que sí les esté gustando este diseño. Que estén disfrutando esta clase como la estoy disfrutando yo. Ahora tempranito, vean. Tempranito, más frescos, con más luz. ¿Qué opinan? Ok. Hasta ahí ya estamos perfectamente bien con esas sombras. Ok. Voy a cargar mi pincel con un poco de color. El color alizarin. El color alizarin. Cargo. Descargo en mi paleta de color. Descargo, descargo. Y de esta manera, voy a trabajar técnica de flotado. Haciendo mis movimientos de zig zag. Vean nada más. En cada uno de mis pétalos se va a ir, como aquí están pegaditos uno tras otro, se va viendo perfectamente bien. Bien, no se preocupen que yo voy a mover mi superficie para que ustedes, para que mi mano no les tape, porque muchas veces me atravieso y ya no la ven, ya no ven el efecto. Sí, de esta forma ustedes van a ir controlando el pincel. Cuando salen a la carretera, observen esas flores o cuando van al súper, también ahí en los jardines, muchas veces están estas flores. Mira, sol. Recuerden, si no, ustedes pueden buscar en, ahora sí que busquen en Google y ahí ustedes van a encontrar esa parte de las flores. Mira, sol. Y van a ver la gran cantidad de flores que hay. A mí la verdad, de tonalidades, perdón, a mí me encanta, me encanta estar, me encanta la naturaleza. Entonces, siempre me la paso observando a las plantas. Y más ahorita que ya viene la temporada de muchas flores, los geranios. Ya les estaré pintando una flor de lis para que la conozcan en la casa. Bueno, quienes no saben, nos regalaron una plantita y la verdad ha dado una flor tan bonita que se llama flor de lis. Ok, aquí ya puse mi color alizarín, ok. Ahí ya lo tenemos. Ahora voy a poner, voy a trabajar el color blanco para que mis flores se vean mucho más blancas. Y aquí voy a utilizar un pincel dentado, cargo, descargo con el color blanco, recuerden. Y aquí voy a poner mi segunda capa de color, pero ahora con color blanco. Apoyo, arrastro y vean nada más para que dé una luminosidad, una pequeña luz con el color blanco. Y si en determinado momento llegó a haber exceso de color con el color anterior que flotamos, también les ayuda a disimular ese exceso. Vean, y así de esta forma le dan la luz. Es únicamente un trazo. No tienen que meterle hasta abajo, ni mucho menos para que no tapen el color que metieron. Y de esta forma ustedes van creando más luz. Vean qué sencillo. Vean qué fácil lo pueden hacer en casa. Es una forma tan sencilla de distraerse. Es una forma tan sencilla de que ustedes puedan decir, me voy a divertir pintando. Me voy a olvidar de todos un ratito y me pongo a pintar. Porque la verdad, a mí, a mí sí me gusta cómo se ve cuando se está pintando. Ok. Aquí vamos a poner un poquito más de color blanco. Y de esta forma ustedes van a ir observando esas tonalidades, ese color blanco. A mí me gusta mucho pintar. Yo me la paso disfrutando. Y es por eso que las invito. Y los invito para que visiten este canal, la galería que tenemos, de los videos que tenemos para todos ustedes. La verdad, me da mucha, mucha, mucha alegría. Ok. Aquí voy a dejar secar un momentito, mientras vamos a leer los últimos mensajes. Para que ya podamos estar ya en la parte final, en la parte final. Este, a ver, nos dice por acá, Erickson González. Erickson González. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ti, amigo. Muchas gracias. El taller de Eli. Muy bello. Gracias. ¿Dónde puede comprar el pincel dentado? Fíjate que en México yo lo tengo, pero lo tengo en el kit básico de pinceladas. Y ese lo pueden encontrar, lo pueden ver en el kit básico de pinceladas, el que estoy usando. Lo pueden ver en la página de mi compañero, Ricardo Guerra, artista plástico. Y ustedes ahí se van a la sección de fotos y van a encontrar el catálogo, los catálogos con los productos que tenemos a la venta. Y la verdad, es un pincel súper, súper bonito. También el pincel fuente, también es maravilloso. Gloria Martínez, eres genial. Muchas gracias, Gloria Ríos. Buenas noches. Ya, ya la saludé. Ruth, Ruth Elizabeth Contreras. Padrísimo Miguel. Prefiero en la tarde. Me duermo. Perfecto. Vamos, vámonos con las tardes. Y bueno, pues ya estaremos ajustando y que ustedes nos ayuden a recomendarnos con más y más y más personas para que así podamos llegar a más personas. Así que estos videos, también YouTube nos ayude para que, pues se los compartan a más gente. La verdad, nosotros, estas clases tendrían un costo si ustedes fueran a tomarlas a algún otro lado. Y la verdad, nosotros lo hacemos con la idea y la finalidad de que ustedes aprendan de forma gratuita. Pero, ¿qué es lo único que nosotros les pedimos? Que nos ayuden a compartir, que nos ayuden comentando, dándole like. La verdad, no les cuesta nada y sí nos ayudan en mucho. Aquí voy a cargar mi pincel fuente con el color amarillo. Y voy a cargar el color amarillo claro. Y aquí no voy a girar. Aquí voy a golpear para que se vean los colores entremezclados. Aquí, esa es la gran diferencia entre una flor y otra. Para que no vean que todo, ay, pues ya lo había hecho el centro. No, les tengo que enseñar cómo pueden utilizar este pincel fuente. ¿Ok? Hasta ahí, yo espero que ustedes no tengan ninguna duda. ¿Ok? Aquí voy a cargar con este mismo pincel un poco de color naranja. Color naranja. Y vamos a ponerlo en la parte baja de mi centro de la flor. Vean aquí, nada más con suaves golpecitos. Suaves golpecitos. Como mi pincel es chato, no necesito hacerle ni de un lado ni para otro. Sino que ya el pincel en sí solito ya hace su trabajo. Ok. Usando mi pincel liner y el color café, voy a ir conectando un poquito los pétalos con el centro de mi flor. Vean qué bonito. Vamos a unirlos de esta forma. Y también pronto estaremos realizando algún proyecto con servilletas, servilleta alemana de servilletas Mistli. Así es que ustedes los pueden encontrar en Facebook también como Servilletas Mistli. Allá con nuestra querida Ruth, Ruth Contreras. Que aquí tenemos unas servilletitas que nos hizo llegar. Y que bueno, pues ya estaremos haciendo una manualidad. ¿Les gustaría que hiciéramos algo con servilleta? A ver, déjenme sus comentarios y ahorita ya antes de irnos, ustedes ya los estaré leyendo. Ahora, usando un poco de color blanco, blanco, que te quiero blanco, voy a poner los siguientes puntitos. Vean. ¿Por qué pongo primero el oscuro y después el claro? Porque si hay exceso de oscuridad, el claro me va a ayudar siempre a bajar y le va a dar más forma. Entonces, es muy importante de que ustedes hagan este tipo de detalles así. Primero el oscuro y después ya va el claro. ¿Ok? ¿Les gustó o no les gustó la idea? A ver, coméntenmelo. Y bueno, les repito mis redes sociales. Cualquier comentario, escríbanme a estudiomiguelrincón.com o bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. No olviden suscribirse a este su canal Estudio Miguel Rincón. También las invito y los invito para que visiten el canal de mi compañero Ricardo Guerra. Manualidades, pintura y más. Que se suscriban, que comenten y que también compartan sus videos porque son técnicas totalmente diferentes a las que yo realizo. Aunque estamos aquí en Estudio Miguel Rincón, pero trabajamos totalmente diferente. Él trabaja más las aplicaciones, texturas, esténciles. Les va a gustar, les va a gustar la idea, les va a gustar la técnica y la forma en que enseña el maestro Ricardo Guerra. También lo pueden seguir a través de Facebook como Ricardo Guerra Artista Plástico. Ahí en la sección de fotos van a encontrar los catálogos con los productos que tenemos a la venta. Aquí en el centro de mi flor voy a poner un punto en color alizarín. El color vino para otras personas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A ver, coméntenmelo. Aquí estoy. Así nos queda nuestro proyecto. Bueno, claro. Miren lo que nos falta. Nada más lo que nos falta. Aquí. Uy, se me abrió mucho. Vamos a ver. Y aquí pueden observar. Y aquí. Aquí está la técnica. Vean nada más. Para quien no conoce a Heidi, por aquí anda Heidi también haciendo acto de presencia. Para algún día se las voy a volver a mostrar. Porque Heidi, la verdad, es nuestra compañía, nuestra compañera de casa, nuestra niña peluda. Y la verdad, es nuestra adoración. La verdad, la queremos mucho. Y bueno, pues es la consentida de la casa. Gloria Martínez. Sí. Muchas gracias. Este horario es perfecto. Creo que aquí en Colombia están. Estas flores le llaman. Correo. Perfecto. ¿Ya vieron cómo le llaman a estas flores por allá? Ya, bueno, pues así, así ustedes con esos comentarios nos ayudan para que vayamos conociendo más estas, este tipo de flores. Ruth. Es servilletas Metzli. Visítenla en Facebook como Servilletas Metzli. M-E-T-Z-T-L-I. Y ustedes ahí van a poder adquirirla. Ellas envíos a cualquier parte de la República Mexicana y también en el extranjero. Blanca Estela Carvajal. Sí, en verdad. Es para desestresarse. La verdad, quedan bien bonitas. Gracias, gracias, mi querida B. Gracias, en verdad. Gracias por estar. Recuerden que las esperamos el día 27, 28, 29 y 30 de abril. ¿En dónde? En Expo Reforma. En la calle de Morelos, número 67, Colonia Juárez. Entre Abraham González y Bucareli. A dos calles del famoso reloj chino. A dos calles de Reforma. A tres calles del metro Hidalgo. Y entonces, pues ustedes pueden llegar. Estaremos ahí. De las 10 de la mañana a las 8 de la noche. No lo olviden. Agéndenos. Recomiéndenos. Y ahí los esperamos. Va a haber muchas, muchas sorpresas. Se la van a pasar increíble. Van a aprender técnicas. Van a ver insumos, herramientas, materiales, asesores, distribuidores, fabricantes. Es todo, todo referente a las manualidades. ¿En dónde? En la Ciudad de México. En el centro de la Ciudad de México. No se lo pueden perder. La verdad es un evento increíble. Y ahí van a poder ver a mi compañero Ricardo Guerra y a su servidor Miguel Rincón. Visiten también la página en Facebook de Expo Manualidades. Naucali y Reforma. Y ahí va mi amiga. Ahí luego les regala pases, entradas y todo. Así es que no dejen, no dejen, no dejen de estar. María Rivera, gracias. Muy, muy interesante, bonita. Muchas gracias. Allá en Palpa, Bocalla, Colombia. Uy, qué bonito. Y espero llegar un día ahí porque no conozco. Y la verdad, Colombia es un maravilloso país. Fue mi trampolín para comenzar una carrera profesional internacional. Y es por eso de que amo Colombia. Gracias. Gracias en verdad por acompañarnos. Gracias por estar. Yo espero que esta idea, este concepto haya sido de su completo agrado. Con esta imagen yo me despido, esperando reencontrarnos en un próximo video o en una próxima transmisión. Se despide su amigo Miguel Rincón. Hasta la próxima.